¿Cómo te vas de mí? Cuéntame que ha sido de tus días La verdad te encuentro muy distinta Y me sorprende verte tan bonita Dime cómo te vas sin mí Cuando duermes con las luces encendidas Sigues odiando el humo del cigarro Platícame si hay alguien en tu vida Perdón si preguntara que te molesto Si sientes lo que yo estoy sintiendo ¿Qué te sigo amando amor? Con solo ver tus ojos puedo descubrir Que el tiempo no pudo alejarme de ti De tu cuerpo sigo siendo esclavo ¿Qué te sigo amando amor? Aún eres la dueña de mi corazón Habernos encontrado es una bendición Qué bueno que estás aquí a mi lado Otra vez Dime cómo te vas sin mí Cuando duermes con las luces encendidas Sigues odiando el humo del cigarro Platícame si hay alguien en tu vida Perdón si al preguntar que te molesto Si sientes lo que yo estoy sintiendo Que te sigo amando amor Con solo ver tus ojos puedo descubrir Que el tiempo no pudo alejarme de ti De tu cuerpo sigo siendo esclavo Te sigo amando amor Aún eres la dueña de mi corazón Habernos encontrado es una bendición Habernos encontrado es una bendición Habernos encontrado es una bendición Que bueno que estás aquí a mi lado Te sigo amando amor Con solo ver tus ojos puedo descubrir Que el tiempo no pudo alejarme de ti De tu cuerpo sigo siendo esclavo Te sigo amando amor Aún eres la dueña de mi corazón Habernos encontrado es una bendición Que bueno que estás aquí a mi lado Otra vez Y te sigo amando Y te sigo amando Te sigo amando amor 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 Gracias.